Aquí me tiene como pinche ceniciente, ya nomás, y ella nomás moviéndole los rabos para arriba y para abajo, como que estuviera tan buena, ya nomás, yo estoy preparando todo. ¿Ya no? ¿Así? Sí, así, así amor, así es como te digo mi reina, que sí. Ok. Bueno, yo que estoy aquí, tú ponte aquí, tú acá, tú sí, amor, ya nomás, pinche chaparra del diario, todavía dice, me quiero casar en México, me quiero casar en México, qué pinche voy a casar en México. ¿Pero qué le echaste primero, el aceite o la carne? Eh, le eché primero el aceite, amor, y luego ya la carne, o al revés, la carne, tú, 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 no te atacamos, tú sí, acá, déjame a mí acá, ok, ¿sí? Que estoy bien, estoy bien. Sí, sí, tú estás bien, mi reina. Como ven, ayúdame, y así la verán todo el santísimo día de pinche huevona, ya no la aguanto, nomás que estoy aquí, porque por los niños, por los niños estoy aquí. ¿Por qué no haces muchas cosas, amor, porque luego ya ves que... No, 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 sí, sí, no, 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 sí, yo sé que estás de margen, mi hermana, pero, como eté gustó, no tienes panza, jajaja, una pinche panza que todo se traga, todo se traga, todos se traga, ya nomás, por eso no se anden cazando, no se anden cazando, no se anden cazando nada. ¿Y este amor? ¿Este? ¿Qué le hago? No, ahí déjalo, yo hago todo, mi reina, yo hago todo, ¿eh? Tú sígueme ahí a tu chingadera, sí. ¿Ya ven? No se han encasado como les estaba diciendo. ¿Para qué chingó esa casa? ¿Para que lo tengan así? Ya, mi amor, abrochame aquí, ahora me voy a manchar. Ay, sí, mi reina, yo te abrocho. Ahí, amigo. Ay, todavía te queda. Sí, 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 pero ese pinche, cuento pinche chaparra de diablo. Ay, pongáles algo, una pinche estorcalada. Ay, pero yo te amo, mi reina.